Los sueños de la casa de la bruja de HP Lovecraft es el punto de partida para Venus, la nueva película del director Jaume Balagueró y el segundo proyecto de The Fear Collection, sello especializado en el cine de género creado por Poképsi Films, compañía productora fundada por Alex de la Iglesia y Carolina Bank y Sony Pictures International, quienes se encargarán de distribuirla de manera internacional. Existen, sin embargo, pocos rastros del texto del Solitario de Providence en el guión de la película escrito por Fernando Navarro y el propio Balagueró, en lo que representa su más reciente colaboración tras participar en Las Musas del Diablo de 2017, una propuesta de terror gótico que se alejaba un poco de lo que el cineasta había ofrecido hasta aquel momento. Venus es la historia de Lucía, una chica que trabaja como bailarina en una discoteca de Madrid y que muy al estilo de Marion Crane en psicosis de Alfred Hitchcock, roba a unos criminales un bolso con una apreciada mercancía y busca refugio en el semiabandonado edificio que da nombre a la cinta y en donde además de su hermana Rocío y su sobrina Alba, solo viven en otro piso las tres hermanas que son dueñas del condominio. En el lugar, se ve atormentada por los recuerdos de su turbio pasado y la repentina manifestación de espantosas pesadillas. Pronto descubre que los criminales que le están pisando los talones podrían ser la menor de sus preocupaciones, pues entre los pasillos del desvencijado edificio localizado a las afueras de la ciudad parece habitar una extraña presencia que se ha apoderado de todo el lugar. Con esta premisa, el cineasta español regresa a sus orígenes anclados al cine de terror. En Venus, encargada de inaugurar el Festival de Sitges en 2022, el horror cósmico lovecraftiano es hábilmente trenzado con un sugerente narcotriller, mientras que la figura femenina que ha estado presente a lo largo de la filmografía de Balagueró vuelve a reclamar su lugar protagónico con la cara y el cuerpo de Esther Expósito, la superestrella de la exitosísima serie élite que aquí se ve transformada en una de las nuevas Scream Queens del cine de terror del nuevo milenio, portando incluso la vestimenta clásica de las heroínas del celuloide como Ellen Ripley y Sarah Connor, una ajustada camiseta de tirantes que eventualmente se verá empapada de lágrimas, sudor y sangre. Venus abreva de grandes clásicos del género como Suspiria de Dario Argento y Hellraiser de Clive Barker, a la vez que presenta guiños a emblemáticos títulos del nuevo milenio como Revenge de Coralie Farjad, Mandy de Panos Cosmatos y de la reelaboración de Suspiria a cargo del gran Luca Guadañino, cuyo espíritu se materializa en el clímax de esta orgiástica pesadilla lovecraftiana en la que el director retoma macabras atmósferas y espacios de sus trabajos previos como Los Sin Nombre, La Séptima Víctima, la ya mencionada Las Musas del Diablo y por supuesto Rec. La propuesta de Balagueró no puede escapar de lugares comunes del género y de sus numerosos huecos argumentales, y es que el nuevo trabajo del cineasta apuesta por una aterradora experiencia inmersiva que sin embargo quizá tarda demasiado en arrancar, pues parece más cómodo con el drama familiar entre las hermanas distanciadas o con el thriller criminal que con el horror cósmico del cual no consigue explotar todo su potencial. No obstante, a pesar de no funcionar completamente en su naturaleza híbrida, tenemos que hacer honor a la verdad y reconocerla como una propuesta arriesgada y audaz. Una obra de completa libertad creativa, de uno de los autores cinematográficos más auténticos del cine de terror español actual y una gran experiencia fílmica para todos los amantes del género que estén dispuestos a dejarse llevar por su delirante propuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!